Vamos todos con el garrote No me daba bolita y a veces me decía Que estaba muy cansada, que no tenía ganas Se puso a pensar y dijo a mi amigo No te preocupes más, te explique lo que dijo Y vele, y vele nomás Con el garrote que le va a gustar Y vele, y vele nomás Con el garrote que le va a gustar Entonces yo le dije a mi querido doctor Yo soy un hombre bueno, me va a denunciar No te lo tengas miedo, pero dame caso Váyase tranquilo, que esto va a pasar Cuando llegué a mi casa ya había oscurecido Ella estaba acostada, entonces aproveché Me acerqué despacito y le dije en la linda Entonces le expliqué que le dijo doctor Y vele, y vele nomás Con el garrote que le va a gustar Le, y vele nomás Con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás Con el garrote y bien que le gustó Le, y, le di nomás Con el garrote y bien que le gustó Estaba descontenta y mientras yo le daba Decía cosas raras y no me acuerdo qué Y todo el vecindario se empezó a brotar Salías a la puerta, decí que terminó Al otro día mi negra estaba de mi moza Le daba su besito, quería más garrote Por eso yo le digo que es su mujercita Se encuentra desganada y no lo mira bien ¿Qué棒? Dele, y vele nomás Con el garrote que le va a gustar Le, y, vele nomás Con el garrote que le va a gustar Le, y, le di nomás Con el garrote y bien que le gustó Le di, le di nomás con el garrote y bien que le gustó Otra vez Y dele, dele nomás con el garrote que le va a gustar Le di, dele nomás con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás con el garrote y bien que le gustó Le di, le di nomás con el garrote y bien que le gustó